Estructura cae sobre vehículos por falla de grúa hidráulica. Una enorme estructura de concreto de las obras de construcción del tren interurbano México-Toluca cayó sobre una camioneta y un taxi, entre minas de arena y las torres, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La dovela se desplomó tras una falla en la grúa. Servicios de emergencia acudieron al lugar. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron heridos. Gracias por ver el video.